Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos el caso de las muertas de Juárez. Este caso es mexicano y yo tengo muchos seguidores de ahí, así que no solamente muchas personas me pidieron esto, sino que además hubo muchas opiniones de cómo es vivir allá. Les pedí en un vídeo anterior que me explicasen por mail cómo sentían vivir en Ciudad Juárez, cómo era toda la situación y si seguía siendo tan inseguro cómo los libros describen. Me he dado cuenta a través de sus mails que hay muchas personas que tienen conocidas que desaparecieron y no estoy hablando de una sino de dos o más. La corrupción que se dio en cierto momento en Ciudad Juárez fue tal que estos datos permanecieron ocultos o más bien la gente que veía que lo que pasaba no era, por decirlo así, normal, era amenazada para no dar a conocer estos datos. Hay montones de documentales con respecto a este tema y también hay varios libros. Los que más leí son Cosecha de Mujeres y Las hijas de Juárez. Lo que voy a decir en este vídeo entonces es una pequeña parte de todo lo que pasó, así que si quieren saber más, por favor vayan a leer el resto de los libros o al menos algunos de los que mencioné y también los invito a buscar los documentales. Igual les voy a dejar abajo las tres fuentes principales que usé, más algunas otras que fui escribiendo, mientras hacía el guión para este vídeo. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos, acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y sin nada más que decir, comencemos. Ciudad Juárez pertenece a México y es parte del estado de Chihuahua. También es una limítrofe con Estados Unidos, de hecho la más grande de todo el país. Se encuentra además a cuatro horas de la capital de Chihuahua. En el último censo que se hizo se calculó una población de 1 millón 500 mil personas aproximadamente. Durante los años 1993 y 2006, más de 400 mujeres han sido asesinadas y una cantidad indeterminada de ellas permanece en calidad de desaparecidas. Estos crímenes fueron ocultados y la gente que los denunciaba fue desaparecida o amenazada. La mayoría de estos casos quizás jamás se resuelvan. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta para el futuro es que su economía está más que nada basada en la industria maquiladora. Cuestión que fue muy importante para entender cómo comenzó todo esto. De todas formas, estos crímenes en contra de las mujeres no comenzaron de un día para el otro. Tuvieron sus inicios en la guerra sucia de México, cuando apenas iniciaba una red de capos de narcotráfico, empresarios, militares, policías y funcionarios corruptos. Van a ver que la mayor parte de esta historia en realidad tiene que ver con corrupción y drogas. La historia empieza en 1993 o al menos es entonces que se comienza a notar que algo estaba pasando por esas fechas. La primera víctima que se cuenta es Alma Chavira Farel. Su muerte ocurre en enero de 1993 y le siguen muchas otras víctimas. Ahí radica el problema. Porque mientras que la muerte de Alma Chavira fue terrible, no representaba algo que atender urgentemente a gran escala. Era una sola joven. Sin embargo, los asesinatos nunca se detuvieron y eso fue lo preocupante. Por lo general, las muertes que se presentaban en esos años eran de mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a edad temprana. A su vez, había lugares que se repetían todo el tiempo a la hora de encontrar cuerpos. Olga Alicia Carrillo Pérez tenía 20 años cuando desapareció la noche del 10 de agosto de 1995 en la zona centro de la ciudad. Anita, una amiga de Olga, fue una de las últimas personas que la vio con vida. El día de la desaparición, Anita la llevó en auto a la sede del partido Acción Nacional, o PAN. El PAN poseía la gobernatura del estado de Chihuahua, los puestos claves en la policía, así como también el gobierno del municipio de Juárez. Es decir, piensen personas importantes con conexiones y poder. El día en que Carrillo no llegó a su casa, tenía planeado asistir a una junta con la juventud panista a las 7 y media de la tarde en el edificio de este partido. Es ahí donde la deja su amiga. El conserje del edificio de la sede del PAN dijo que la última vez que vio a Olga Carrillo Pérez fue cuando la joven caminaba por la parte posterior del recinto, después de salir de la junta, pero el hombre se negó a comentar si esa noche notó algo extraño. El conserje del PAN, sin embargo, no fue la única persona que no quiso hablar. Anita, la antigua supervisora de la joven, quien la había llevado a la junta del PAN el 10 de agosto, también se negó a hablar. Lo de Anita y el conserje, aunque parezcan cómplices, puede ser por miedo. En realidad había muchas personas, muchas sobrevivientes, que no querían contar lo que estaba pasando, que no querían hacer denuncias, que no querían nada porque sabían que podían terminar muertas. Otra víctima localizada en Lote Bravo, cerca del cadáver de Olga, en 1995 fue identificada como Silvia Elena Rivera, de 17 años. Silvia fue vista por última vez el 11 de julio de 1995, cuando se dirigía a la escuela preparatoria iberoamericana. Su cadáver fue encontrado el 2 de septiembre de ese año, con su seno derecho cercenado y el otro arrancado a mordidas. Adriana Torres Márquez, de 15, también tuvo signos muy parecidos a la última joven. Había desaparecido seis meses antes de que sus restos fueran localizados en las afueras de la carretera a Casas Grandes, en los alrededores de la granja Santa Elena, al sur de Juárez. Adriana Torres fue vista por última vez el 8 de mayo frente a la zapatería Tres Hermanos, en la avenida Vicente Guerrero. Elizabeth Castro García, de 17 años, es otra víctima asesinada en 1995. Más tarde se diría que todas estas muertes habían sido causadas por el mismo criminal. Un amigo la vio por última vez en la esquina de las avenidas Juárez y Vicente Guerrero, en el centro de la ciudad. Muchas de estas chicas desaparecían también en el centro, en lugares bastante llenos de personas, cosa que cualquiera diría que por qué nadie las ayudaba, por qué nadie vio esto. Simplemente pasaba. Su desaparición sería notificada el 14 de agosto de ese mismo año y su supuesto cuerpo sería encontrado el 19 de agosto, en el kilómetro 20 de la carretera a Casas Grandes, al sur de Juárez, otra vez. Evidentemente, como pueden notar, había un patrón que estaba sobresaliendo en esos casos. Elizabeth Castro, Adriana Torres y otras jóvenes se desvanecían a plena luz del día en lugares pobladísimos, donde había más patrullaje de policías que en otros lugares. Y aún así nadie veía nada, nadie escuchaba nada, nadie reportaba nada y mucho menos ningún policía acudía a sus rescates. Cuenta Diana Valdés en su libro La cosecha de mujeres, que al final en un momento todo esto se empezó a descubrir y que cuando salió a la luz provocó una serie de amenazas hacia las distintas personas que querían dar a conocer toda esta información. En el 2004, tres policías mexicanos le enviaron un mensaje de advertencia para que detuviera y abandonara su investigación. Es decir, ella también recibió amenazas de parte de la policía. De hecho, evidentemente, había algunos policías involucrados en algunos de estos casos. Igualmente, ya habrán visto este tipo de casos, ya que en mi canal he hablado de situaciones en Argentina donde se da justamente este uso del poder para ocultar ciertas cosas como abusos o asesinatos. Tengo de hecho acá de ejemplo dos vídeos que les voy a dejar para que vayan a ver. Imaginen esto, hubo una mujer que fue encerrada, torturada, violada, que sobrevivió a esas cosas y no quiso hacer la denuncia. Se fue de Juárez, dejó todo porque sabía dos cosas. Uno, que no la iban a tomar en serio y dos, que podría estar bajo amenaza, podrían matarla. Digo esto en realidad porque no sé qué pasó ya que se fue, por lo tanto pudo haber sido amenazada y por eso directamente decidió no seguir. Pero claro, el único problema de Juárez no era el machismo, sino que también había otras cosas. Y entonces se preguntarán, ¿no mataban también hombres? Sí, pero eran muertes completamente diferentes. Especialmente cuando hablamos de la severidad de cómo se encontraban los cuerpos, de lo que les hacían, las torturas, se veía completamente diferente. Las muertes de hombres se relacionaban más a carteles, consumo de drogas o incluso robos. No tanto así de abuso. Incluso debo decir de todas formas que había robo de órganos, pero esto iba para los dos lados, hombres y mujeres. Digamos que las muertes de hombres iban más por el sentido de deudas, meterse con gente peligrosa, pero se veían como accidentes en los cuales había armas de fuego de por medio. Incluso se suman a esto las muertes de hombres que estaban trabajando para descubrir la verdad o para analizar los datos de las muertes que había en Juárez, pero no eran torturados de las mismas maneras. En cambio, los cuerpos de las mujeres, cuando los descubrían, estaban en estados horribles, en descampados, dejadas a un costado de la ruta. Y sí he dicho en este canal que no quería hacer casos como el de Shunko Furuta por justamente la clase de crimen atroz que representa. Esto, si lo conocen, es similar. Digamos que las heridas eran solamente por diversión, para disfrute o satisfacción de los atacantes. Entonces, cuatro grupos de homicidios múltiples de mujeres fueron notificados en 1993 y 2003. Ocho en Lote Bravo en 1995, nueve en Lomas de Poleo en el 96, ocho en un campo algodonero en la avenida Ejército Nacional en el año 2001 y seis en Cristo Negro en el 2003. A pesar de estos claros grupos de homicidio que estaban pasando, las autoridades de Chihuahua continuaron restando importancia al problema. En vez de ello, atacaban a los críticos y acusaban a los activistas de derechos humanos. ¿Y por qué los acusaban? Porque estaban siendo personas exageradas. Las autoridades decían que no solamente estaban exagerando, sino que además todo esto pasaba exactamente igual en el resto del mundo, con los mismos números y la misma clase de asesinatos, cuando eso no era verdad y la gente lo sabía. Pero aparte no había líderes ni personas influyentes que hablasen del tema. Por lo tanto, no había gente hablando con los medios acerca de lo que estaba pasando y no había gente que representase a la masa de personas preocupadas. Sagrario González Flores desapareció el 16 de abril de 1998. El cadáver de Sagrario fue hallado en Loma Blanca, en el Valle de Juárez, al otro extremo de la ciudad. Guillermina González, la hermana de Sagrario, contribuyó a crear el grupo Voces sin Eco, un organismo no gubernamental que buscaba justicia a su hermana y otras víctimas. La agrupación pintó cruces negras dentro de cuadros pintados de color rosa en los postes de la ciudad en memoria de cada joven o niña asesinada. Este diseño se convirtió en la bandera para la causa. Un miembro de Justicia para Nuestras Hijas explicó que el color negro de la cruz simboliza la muerte, en tanto que el rosa significaba la promesa de vida y juventud. Guillermina González señaló que el grupo con frecuencia fue atacado por empleados del gobierno y se incrementaron las dificultades para continuar con esta organización. Frente a todo esto, de todas formas, Voces sin Eco permaneció por varios años. En 1999, Nancy Villalba, de 14 años, fue asaltada sexualmente y dada por muerta a manos de Jesús Guardado Márquez, que era chofer de un colectivo contratado por una planta maquiladora en donde Nancy trabajaba. Las autoridades del estado de Chihuahua se valieron de su caso para resolver de un golpe 7 asesinatos ocurridos entre el 98 y el 99. Y esto lo hicieron varias veces. Cada vez que aparecía un asesino, una persona, es decir, un nombre al cual culpar, culpaban a esa persona por todos los asesinatos de cierta cantidad de años. Sin pruebas, sin el juicio adecuado, sin nada, simplemente los culpaban. Y que si bien no voy a decir que las personas que fueron culpadas eran inocentes de ciertas cosas, no eran los culpables de matar a todas las personas, a todas las mujeres en esa ciudad. Para nada. En este caso en particular, a diferencia de víctimas anteriores, cuyos cadáveres habían sido hallados en lomas de poleo o lote bravo, los cuerpos de estas mujeres estaban dispersos a lo largo de Juárez. En marzo del 2004, funcionarios estatales se concentraban en las prostitutas al investigar varios bares en la zona roja del centro de la ciudad. La policía dijo que el operativo fue impulsado por el descubrimiento del cadáver de una mujer en el área de Cristo Negro a principios de ese mes. Se explicó que habían ordenado estos operativos para encontrar a gente que pudiera tener información sobre la muerte de Rebeca Contreras Mancha. Aseguraban que ella era una prostituta que colaboraba con los puchadores de droga y que su muerte fue como parte de una venganza al fallar a la organización. Para aquellas personas que no saben qué significa acapuchador serían los distribuidores de drogas. De manera bastante simplista, lo digo, porque después hay descripciones más allá de eso, pero serían los distribuidores. Con respecto a esto de investigar a las prostitutas, los funcionarios aseguraban que llevaban a cabo registros de ellas a fin de protegerlas. Sin embargo, no parecía que realmente quisieran protegerlas o que estuvieran siquiera preocupados por dichas mujeres. Para 1995 ya la gente comenzaba a sospechar que algo malo estaba pasando por la cantidad inusual de cuerpos de mujeres que encontraban en similares condiciones y de aspectos parecidos. Se nombró entonces a un posible asesino en serie, un Jack the Reaper, pero mexicano. El destripador de Ciudad Juárez, se le llamó. Durante un tiempo entonces encontró al supuesto destripador de Ciudad Juárez, o al menos eso pensaba la gente y algunos policías que todavía creían en la justicia por ese tiempo. Él era Abdel Latif Sharif. Sharif nació en el seno de una familia musulmana en Egipto, hijo único, y de acuerdo con aquellos que estudiaron su caso durante su infancia fue víctima de abuso sexual de su propio padre y otros parientes. Desde chico demostró ser una persona bastante inteligente y pasaba tiempo libre pescando en ríos y entrenando palomas mensajeras. Cuando tenía 12 años le prometió a su papá casarse con su prima de 10 años de edad y tres años después abandonó esta idea para viajar a Estados Unidos. Su familia desaprobaba esta decisión, pero él de todas formas lo hizo. En la Universidad de El Cairo estudió ingeniería química y obtuvo un promedio de 9.9. Después trabajó un tiempo en la Unión Soviética y luego se mudó a Nueva York para trabajar en compañías de maquillaje y otros productos. Es descrito como un químico exitoso. Mientras trabajaba en México se quedó con varias patentes de procesos petroquímicos que él mismo inventó. Se casó dos veces y tuvo cinco parejas más. Para 1970 se había mudado a Nueva York. Tras ocho años en un trabajo lo despidieron por tener problemas con el alcohol. Se mudó al estado de Pensilvania y después a Florida. Ahí comenzó su racha de crímenes, principalmente abuso sexual. En 1982 se casó, pero el matrimonio duró poco por lo violento que era con su esposa. A Sharif se lo ha descrito como un hombre alcohólico, un pedófilo y promiscuo. Su primer caso de agresión sexual se registró el 2 de mayo del 81 en Palm Beach, Florida. Engañó a una mujer ofreciéndole trabajo como ama de llaves, pero la secuestró, golpeó y violó. Esta víctima afirmó que él le había dicho, cuando terminó con todo, oh, te lastimé, creo que deberías ir a un hospital. Sharif entonces fue detenido y aunque argumentó que la supuesta relación fue consensual, un juez lo acusó de asaltar, secuestrar y violar a esta persona. No obstante fue liberado bajo libertad condicional. Inmediatamente volvió a atacar a otra mujer en agosto de ese mismo año y fue sentenciado a 45 días de cárcel. Al año siguiente se mudó a Gainesville, donde se casó por segunda vez. Su segunda esposa también se divorció de él después de que la golpeó hasta dejarla inconsciente. Perpetuó tres crímenes más, cinco en total en Estados Unidos. Sus víctimas fueron Joan Collins, Paul Desmink, Janet Stroben, Molly Fleming, Susan Wade y Nancy Díaz. Por el caso de Susan Wade, fue sentenciado a 12 años de prisión, pero solamente cumplió cinco y fue liberado. Su último ataque, que sería el de Nancy Díaz, fue cuando vivía en Texas. En 1994 finalmente fue deportado y se mudó entonces a Ciudad Juárez, en México. Ahí fue cuando lo comenzaron a culpar de todos los crímenes que estaban pasando en ese lugar. Sharif habría cometido, habría cometido, su primer crimen en México en marzo de 1995. Sin embargo, se cree que en realidad fue un chivo expiatorio para la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua y que la realidad es que ese crimen no lo cometió él, sino que simplemente lo culparon. La madre de Olga, Carrillo Pérez, declaró Al principio me aseguraron que Sharif asesinó a mi hija. Después la policía señaló que Sharif pagó a la pandilla de los rebeldes para matarla. Y a la mayoría de las familias lo que más nos duele y lastima es la forma en que la policía intentó destrozar la reputación de nuestras hijas. Declararon a la prensa que ellas llevaban una doble vida, que eran vagas o prostitutas. Conozco a mi hija y ella no era ninguna de esas cosas. Van a ver que la mayoría de las chicas que murieron estaban buscando trabajo en ese momento y mientras que algunas se habían dado la prostitución para poder mantenerse, de todas formas no justifica lo que les hicieron. Pero la policía lo intentó justificar de esa manera, diciendo, oh, son prostitutas, o, oh, están metidas en drogas, o, oh, eran desempleadas. Se lo buscaron. Porque eso tiene mucho sentido. El tema es que en realidad los primeros asesinatos mexicanos de los cuales se lo culpó a Sharif no podía haberlos cometido porque ni siquiera estaba en México en ese momento. Se afirmaba que había comenzado a asesinar desde 1978 a 1981, cuando las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes comenzaron, pero durante ese periodo él vivía en Pensilvania, en Estados Unidos. Por lo tanto, no podría haber sido él. Al llegar a México en 1994, vivió en la colonia Rincones de San Marcos, en Ciudad Juárez, en un barrio muy lindo cuya residencia fue patrocinada por la compañía en la que trabajaba en ese momento. Fue entonces donde ocurrirían los siguientes presuntos crímenes, desde 1994 a 1995. Blanca Estela Díaz, una prostituta de 19 años de edad, denunció a Abdel Latif Sharif el 3 de octubre de 1995 por haberla presuntamente secuestrado por tres días, golpeado, violado y amenazado de muerte. Este, en particular, puede que sea verdad, así como también puede que sea algo que la policía la obligó a hacer para por fin poder atraparlo e inculparlo de los otros crímenes. Aún así, obviamente dudo de que sea una persona súper inocente, pero no podemos probar que alguno de estos crímenes sí los hizo él. En cambio, podemos decir que definitivamente todos los crímenes de los cuales fue acusado no pudieron haber sido suyos. Los cargos fueron retirados porque las autoridades no encontraron ninguna prueba de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua se encontraba bajo la presión de la ciudadanía y la prensa para encontrar a un culpable por todos los femicidios en la ciudad. Entonces, Sharif, con este historial criminal que les estoy contando, era el candidato perfecto para ser acusado de los homicidios. Dada la reciente denuncia y dados los asesinatos, dado que él se había mudado hace poco, lo señalaron como culpable. Sharif fue acusado de matar a Elizabeth Castro García, con quien presuntamente tenía una relación. La hermana de la posible víctima, Eunice, reportó su desaparición el 15 de agosto del 95. Se pensó que se había resuelto el caso cuando se encontró un cadáver de una mujer que concordaba con la descripción del cuerpo de Castro García, encontrado en Lote Bravo. No obstante, la investigación de un giron esperado cuando Elizabeth Castro García apareció viva. El cuerpo encontrado pertenecía a Silvia Rivera Salas, que también había desaparecido en el 95, pero en marzo. Muchas veces a las chicas desaparecidas se les asignaban cuerpos encontrados en distintos lugares sin hacer las pruebas necesarias. Así había pasado en esta ocasión. Testigos habían declarado que Rivera Salas había sido secuestrada por dos hombres en una camioneta. Aún así, Sharif fue sentenciado a 60 años de prisión por el asesinato de esta chica, mientras que se abría un caso para acusarlo del homicidio de otras 17 mujeres. De vuelta, sin muchas pruebas que digamos. De hecho, pruebas en contra, porque él no estaba para la mayoría de estos asesinatos y aparte, cuando estaba en la cárcel, lo volvieron a acusar. Entonces, estando en prisión, los grupos de más mujeres violadas, estranguladas y torturadas continuaban apareciendo alrededor de todo Ciudad Juárez. Seguían apareciendo muertas y sin dichoso asesino en serie estaba tras las rejas. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo las pudo haber matado? Comenzó esta narrativa de que él controlaba todo desde la cárcel y que le pagaba a otras personas para hacer el trabajo sucio. Desde el Centro de Reinserción Social Cerezo de Ciudad Juárez, daba conferencias de prensa donde afirmaba que él no era el culpable de los múltiples homicidios. Entre octubre del 95 y abril del 96, mientras Sharif seguía en la cárcel, ocurrirían otros 12 feminicidios. En 1996 los llamados rebeldes de Ciudad Juárez, un grupo de asesinos seriales, serían arrestados e inculpados por los asesinatos de 17 mujeres. Ese mismo año, otro grupo de hombres que mataban en conjunto, los ruteros o choferes de Ciudad Juárez, también fueron capturados. Ahora, todo esto, según la narrativa que se presentaba en ese momento, era controlado por el mismísimo Sharif. Cada persona, cada grupo de asesinos seriales habían sido contratados por él desde la cárcel. De esta forma se culpaban a Sharif de ser la persona que planeaba todo, entonces cualquier asesinato que pasara era su culpa y probablemente había contratado a más personas para seguir matando en su nombre. Para 1996 seguía siendo acusado de 17 delitos de homicidio, 24 de ser el autor intelectual, y docenas de cargos por violación, secuestro, tráfico de personas y crimen organizado. Abdel Latif Sharif murió el 2 de junio del 2006. Su causa de muerte, según las autoridades, fue de un paro cardíaco y un choque hipovolémico ocasionado por una hemorragia crónica debido a una úlcera. Ya en el 2003 había sido diagnosticado con cirrosis hepática, después con hepatitis C y también hepatitis alcohólica. Fue enterrado en México, pero no se encontró a ningún familiar como para repatriar su cuerpo. Al funeral asistió Karim el Sadat, en ese entonces el cónsul de Egipto en el país. Hasta su muerte afirmaba que era inocente y de hecho los femicidios nunca pararon. La creencia de que fue solamente un perejil de la policía está todavía intacta y si bien pudo ser culpable de algunos crímenes, no fue para nada el destripador de Ciudad Juárez y no tenía que ver, o sea, no tenía forma de hacer todo esto con la cantidad abrumadora de muertes que había en Juárez. Más que nada era culpable de los crímenes ocurridos en Estados Unidos, pero no tanto así con los de Juárez. Después de su muerte entonces no había cómo más justificarlo. La autora del libro Cosecha de Mujeres, Diana Washington Valdés, dijo lo siguiente con respecto a su encuentro con una persona que podría, o más bien prometía, dar respuesta a estos asesinatos. José Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República o, más corto, UEDO, llegó a El Paso para entrevistarme en agosto del 2002, dos meses después de que El Paso Times publicara la serie de reportajes sobre los crímenes llamada La Muerte Asecha a la Frontera. Le preguntaba a Vasconcelos sobre una supuesta declaración emitida por Jorge Campos Murillo, Subprocurador General de la República, en el sentido de que varios jóvenes, hombres de familias acaudaladas, estaban involucrados en algunos de los crímenes contra mujeres en Juárez. Campos había mencionado esto durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México a principios del 2002. Luego, el funcionario viajó hacia Juárez, en donde reporteros locales le preguntaron sobre esta nueva línea de investigación. En esa ocasión, Campos comentó que también estaba solicitando la colaboración del FBI y que había realizado una petición formal a través del Consulado de México en El Paso. Dos semanas después, Campos fue retirado sorpresivamente del caso Juárez y transferido a otra área de la Procuraduría General de la República. Ese Campos no sabe nada, comentó Vasconcelos durante la reunión. También le pregunté sobre los dos agentes federales acusados de torturar y asesinar a Silvia Arce y Griselda Mares, y Vasconcelos aseguró que investigaría esos informes. Al final de la entrevista, el funcionario reiteró que el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, estaba bastante preocupado por los asesinatos contra mujeres en Juárez. En junio del 2002, cuando la serie de reportes fue publicada, el Paso Times había estimado que cerca de 320 mujeres habían sido asesinadas desde 1993. En enero del 2004, el Procurador Macedo de la Concha designó a María López Urbina como la primera Fiscal Especial Federal en la atención de delitos relacionados con los homicidios en el municipio de Juárez, para investigar los asesinatos de las mujeres. En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer en marzo del 2004, Amnistía Internacional divulgó estadísticas de última hora durante una conferencia de prensa en México. La Organización Internacional de Derechos Humanos precisó que 417 mujeres, incluyendo las víctimas de Chihuahua, habían sido asesinadas desde 1993. Desde mi encuentro con Vasconcelos hasta finales del 2003, 85 mujeres más fueron asesinadas. Evidentemente, esta mujer estaba buscando respuestas, una persona que le pudiera decir qué es lo que estaba pasando, que pudiera decirle que sí lo iba a investigar y qué había pasado con este hombre que había prometido tales cosas y lo habían sacado, pero nadie hizo nada. Con el transcurso del tiempo, la corrupción policíaca se hizo más evidente. En el 2000, dos administradores de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, Norberto J. Suárez Gómez y José Manuel Díaz Pérez, fueron acusados de tratar de vender sus puestos por 500 mil dólares. Se comenzó a creer entonces que estos crímenes eran obra de algunos depravados asesinos bajo protección policíaca. Al parecer, en realidad, los criminales eran hombres poderosos que gozaban de influencia en las más elevadas esferas del gobierno mexicano. También se consideró responsables a homicidas en serie, pandillas salvajes y puchadores de droga, pero la mayoría no enfrentó a ninguna clase de cargo y lo que es más, no se conoce la mayoría de nombres de gente que realizó todos estos asesinatos alrededor de los años. Se calcula que algunos fueron asesinos seriales, se calcula que algunos fueron simplemente tratos por drogas y los otros son pandillas que sí se conocían. Algo curioso que también pasó que tiene que ver con esto es que Ramón Galindo, quien estaba por ocupar el cargo de alcalde, había organizado un viaje de retiro para jóvenes panistas a la sierra de Chihuahua. Después de la desaparición de Carrillo, Galindo prohibió a los jóvenes que colaboraran con los esfuerzos para localizarla. Recordemos, a Olga Carrillo Pérez se la encontró con el seno derecho cortado, de tajo, su seno izquierdo estaba arrancado, literalmente a mordidas, se la había apuñalado en varias ocasiones, su cuello estaba fracturado y había señales de que había sido violada. Por lo tanto, obviamente una persona que sabe de esto o que es en alguna parte responsable o está ocultando algo, no querría que la gente la encontrase. La doctora Irma Rodríguez Galarza, especialista forense en Chihuahua, concluyó que algunas de las jóvenes mutiladas habían sido también torturadas cuando estaban aún con vida, lo cual nos abre a todo un nuevo mundo de posibilidades en cuanto a quiénes y por qué estaban haciendo desaparecer a las jóvenes y matándolas. La doctora Rodríguez, entonces experta en su campo, se dedicó a reconstruir los rasgos de las víctimas no identificadas a partir de los restos encontrados con la esperanza de poder establecer sus identidades, cosa que las familias esperaban desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que, como dije, la policía o simplemente los forenses encargados no querían hacer las pruebas para identificar a estas jóvenes y entonces la mayoría se quedaban con cuerpos que no sabían si eran o no de las personas que perdieron. No sabían si estaban enterrando a la persona correcta, no sabían quién era la persona y además la mayoría de los cuerpos estaban irreconocibles. La doctora Rodríguez tenía una larga lista de gente en espera para ser identificada. Existían restos de 42 mujeres y 70 hombres. Con todo esto dicho, igualmente todavía pasaban algunas cosas aún más extrañas. Por ejemplo, en 1996 un grupo de voluntarios de la comunidad llevó a cabo un rastreo en Lomas de Poleo. Mientras recorrieron el desierto, los participantes en la búsqueda se toparon con un artefacto extraño. Una plancha de madera de aproximadamente metro y medio de altura y un poco más de metro y medio de ancho. Con un extraño trabajo artístico. Tenía dibujos a lápiz de mujeres desnudas, soldados, la zona montañosa de Juárez y también algunas plantas representando matas de marihuana. También estaban pintados el as de espadas, la estrella de David y numerosas sefásticas nazis. Un total de 10 mujeres estaban dibujadas en ambos lados de la tabla. Todas, excepto una, estaban desnudas. Las características más notables eran sus ojos, el área pública, senos y cabello sombreados a lápiz. Se entregó esta tabla para que fuese analizada por el Procurador General de Justicia Jorge López Molinar, pero seis años después, cuando periodistas extranjeros pidieron verla, según las autoridades, esta tabla nunca existió. ¿Qué representaba quién o quiénes la habían hecho? Probablemente nunca lo sepamos. Era la noche del 5 de febrero del 2002. Mario Escobedo Anaya, un abogado, dejó su trabajo para volver a casa desde la calle Constitución. Este abogado iba a cumplir una cita referente al pago de la fianza de una mujer cuyo hijo era el fugitivo apodado como el venado. Un hombre el que cometía crímenes bastante graves y entre ellos había una acusación que indicaba que había sido contratado para matar al gobernador de Chihuahua. Las autoridades dijeron que Francisco Estrada, su verdadero nombre, había asesinado a un policía al escapar de la penitenciaría en la ciudad de Chihuahua. Además, Escobedo Anaya era el abogado defensor de uno de los choferes acusados de violar y asesinar a las ocho mujeres cuyos cadáveres fueron descubiertos dentro de un campo algodonero en noviembre del 2001. Ahora les recuerdo de todas formas que mientras que sí había choferes que abusaron de chicas, esto también había sido un tipo de trampa para que la gente apuntara hacia los choferes y no hacia algunas personas de más poder. O al menos eso es lo que yo entendí de cierta información porque claramente algunos nombres no se dan. El abogado presintió que alguien lo estaba siguiendo y por lo tanto cuando salió con su coche intentó ir cada vez más rápido. Esto resultó en una persecución a toda velocidad. El abogado desesperado llamó a su padre por teléfono para pedirle ayuda a los gritos mientras manejaba. Momentos después, luego de un rato de llamadas, el padre escuchó un gran ruido proveniente del teléfono celular y perdió el contacto. Luego llegó al lugar y vio un gran accidente automovilístico. Ese fue el ruido que escuchó por el teléfono. Fue informado de la muerte de su hijo a causa de este accidente y se le ordenó no acercarse a la zona. Pero la causa de la muerte no fue ningún accidente. Su hijo falleció a causa de una herida de bala. ¿Qué me dirán? ¿Qué tiene que ver una herida de bala en un accidente automovilístico? Al principio, las autoridades del estado de Chihuahua explicaron que los agentes policíacos habían matado al abogado al confundirlo con el prófugo Estrada, o más en el venado. Poco tiempo después, las autoridades dijeron que Escobedo Anaya disparó en contra de los agentes y que estos entonces se vieron obligados a responder en legítima defensa. Sin embargo, de todo esto hubo un testigo ocular quien dijo que tenía una versión completamente diferente de los hechos. Se trataba de un vendedor de tacos que estaba por la zona. El testigo explicó que después de que la camioneta de Escobedo se estrellara, los agentes judiciales que lo perseguían salieron de sus unidades y uno de ellos, el primer comandante Alejandro Castro Valles, saltó hacia la parte trasera de la camioneta del abogado, destrozó el cristal con la culata de su arma y disparó a Escobedo Anaya a quemarropa en la cabeza. A pesar del testimonio que tenía bastante sentido dentro de cómo se veía la escena, la juez encargada de este caso se mostró muy poco dispuesta a aceptar las versiones del vendedor de tacos, bajo el argumento de que ya había finalizado el plazo para entregar dicha declaración al expediente. Al final los agentes fueron exonerados, nadie fue culpable de la muerte de Escobedo y no se explicó tampoco por qué había muerto. Aparte más tarde se descubrió que lo que habían dicho los agentes acerca de que se estaban defendiendo del abogado porque les estaba disparando era mentira. En el auto de la policía, en una foto tomada para un diario la misma noche del accidente, no tenía ninguna perforación debido a las balas. En cambio, estas aparecen después de esa noche para seguir con la narrativa de que la policía se había defendido. El tema de que el venado hubiese estado involucrado en un complot para asesinar al gobernador también fue rápidamente desechado. Decían que no tenía el perfil para tal cosa. Pero bueno, dejando de lado todas las cosas extrañas, corruptas y los asesinatos, ¿por qué ocurre todo esto en Juárez? Más que nada, ¿por qué hay tantas mujeres muertas? ¿Por qué es tan fácil para estas personas simplemente llevárselas? Las razones son varias y la verdad es que más que nada está el hecho de que es una ciudad limítrofe con Estados Unidos, lo cual para todo tipo de cosas ilegales sirve y bastante. El estudio de Álvaro Díaz y Jorge Alberto, las muertas de Juárez, bioética, género, poder e injusticia, que les dejo abajo el link en la descripción, muestran cómo pudo pasar esto y cómo progresó hacia el horrible final. Y por supuesto, el presente por el cual tantas mujeres tienen que pasar. Primero que nada, una de las causas más obvias es el consumo de drogas en México y en Estados Unidos. La última encuesta nacional sobre adicciones permite hacer una buena comparación. Al menos es la última en ese momento en el cual escribieron este informe. El promedio nacional de consumidores de drogas es de 5.30% de la población, estamos hablando de México, entre 12 y 65 años. En Juárez es del 9.2%. Ahora, por género, el 16,68% de los hombres aceptaron haber consumido drogas contra el 2,79% de las mujeres. El promedio de consumo de marihuana en el ámbito nacional es de 4.7, mientras que en Juárez es del 8.42. Para cocaína, el promedio nacional es de 1.45 y en Juárez es 3.07. Esto significa que cada tres consumidores de marihuana hay uno de cocaína, un promedio bastante alto, pero que también es entendible debido a que en las zonas suburbanas de la ciudad hay decenas de picaderos, que son los lugares donde se inyecta o vende droga de ínfima calidad por precios que a veces no superan el dólar por dosis. Es evidente entonces que las drogas son un gran problema en Ciudad Juárez y el hecho de que sea una frontera hace el trabajo mucho más fácil. Dentro de este tema en particular hay criminales que marcaron la situación en 1990, como por ejemplo los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes. Se ha apuntado a ellos como responsables de muchas de las muertes y desapariciones misteriosas a lo largo de esa década y encima de todo no se los ha investigado como se debería. Este es simplemente un ejemplo de aquellas personas que estaban a cargo de todo esto, drogas, desaparición, etc. Pero claro, esto no es la única razón, esto es solamente el principio o la primera causante. Ahora hablemos de lo que es las mujeres, más específicamente el trabajo de las mujeres, cómo se llevó a tener a tantas sin trabajo y muchas de ellas teniendo que dedicarse a la prostitución. Esto corresponde al crecimiento sin precedentes de la industria maquiladora en los años 80, con la creación de miles de empleos sobre todo para mujeres, ocasionando un incremento de la población femenina. Entonces tenemos muchas más mujeres que hombres. Una maquiladora es un tipo de empresa muy habitual en México que importa la materia prima sin ningún tipo de arancel para fabricar el producto, siendo su objetivo posteriormente exportarlo al país del que se extrajo dicha materia prima. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor en enero de 1994, abriendo Ciudad Juárez a una afluencia de fábricas para empresas como Delphi, General Motors, Philips, RCA y General Electric, para empresas internacionales muy conocidas. Los trabajos mal pagados en la fabricación de televisores, heladeras y cinturones de seguridad para autos estadounidenses requerían mano de obra ágil y entonces atraían a todo tipo de mujeres jóvenes de México y América Central. Consideren que si bien esas empresas traían trabajo, no pagaban impuestos y por lo tanto no estaban realmente dando de lo que ganaban al espacio donde sus trabajadores estaban. Las condiciones de trabajo y de vivienda no eran buenas. En las décadas de 1970 y 1980, durante el auge de la máquina, las mujeres inundaron el mercado laboral, superando el número a los hombres de 5 a 1 en algunas líneas de montaje. Durante un periodo de aproximadamente 17 años, casi mil de ellas terminaron muertas, un tercio de ellas fueron encontradas violadas y mutiladas. Siendo tantos asesinatos, muy pocos se llegaron a resolver y muy pocos se resolverán debido a la cantidad ínfima de juicios. A su vez, la industria automotriz hacía que la migración de hombres fuese mayor, seguida además asentamientos irregulares, fortalecimiento del narcotráfico y comercio de armas. Entre el 95 y el 98, el número de trabajadoras en maquiladoras aumentó de 150 a 230 mil. A partir de esto, crecía el machismo y la misoginia en esta ciudad, que tenía una superior fuerza de trabajo femenina a la masculina. Las mujeres tenían más oportunidades de trabajar y de producir, contando con mejores trabajos y salarios que los hombres. Estos casos fueran justificados porque ellas no se quedaban en sus casas, porque seguro eran promiscuas y porque qué hacían afuera trabajando. Básicamente, el lema de la policía en ese momento, mientras las mujeres desaparecían, eran violadas y también destrozaban sus cuerpos, era algo habrán hecho. También había un perfil predominante en la mayoría de las asesinadas al inicio del fenómeno. No eran originarias de Juárez, eran recién llegadas que iban hasta allá por un mejor trabajo, por una mejor manera de vivir. Habitaban asentamientos irregulares, eran empleadas de la industria manufacturera y presentaban edades y características físicas parecidas. Hay que aclarar de todas formas que no todos los casos eran iguales y que mientras que había una buena parte que más o menos tenía un patrón, para nada todos los casos eran así. Por lo tanto, no es que había uno o dos asesinos seriales, sino que había todo un conjunto de personas asesinándolas. A su vez, hablemos entonces del consumo de drogas con respecto al trabajo de la mujer y del hombre. La mujer tenía más trabajo, tenía una mejor condición de vida y por lo tanto eso la alejaba del consumo de drogas, mientras que los hombres estaban mucho más metidos en ese mundo. No solamente ya consumir drogas, sino que también vender, producir, todas cosas que se desarrollaron más que nada en esos años. Entonces los hombres con las menores posibilidades de trabajo se han ido involucrando cada vez más en este ámbito de narcotráfico y consumición de drogas. A su vez, el hecho de que las mujeres viajaran desde otros lugares para conseguir en este mejores trabajos y mejores vidas, como consecuencia de esa migración, sus lazos familiares eran mucho más débiles. Por lo tanto, sería mucho más difícil que hubiese personas buscándolas. También, por supuesto, no nos podemos olvidar de la corrupción, cosa que ya les venía diciendo desde todo el vídeo básicamente. Es definitivo que había, y según me cuentan, hay todavía corrupción allá. Bastante. Se pudo ver en el caso del abogado, por ejemplo, pero la verdad es que no hace ni un poco de esfuerzo en ocultarlo. Era evidente en esa historia, pero también lo es en otras. Por ejemplo, el caso de Javier Felipe Lardizabal. Él era más conocido como El Negro y era un exagente de policía que en mayo de 1993 desapareció. Curiosamente, él había estado investigando sobre la corrupción en la policía de Chihuahua. En poco tiempo, él había logrado reunir detalles sobre agentes de policía y comandantes que estaban involucrados en el narcotráfico y el robo de vehículos. Qué curioso que justo desapareciera. Fue visto por última vez en Juárez, en el Hotel Monte Carlo. Javier Benavides, en ese entonces subdirector de la Policía Judicial de Chihuahua, utilizaba como oficina una de las habitaciones del hotel. Después de esto, Benavides se convirtió en el jefe de la Policía Municipal en Chihuahua. El cadáver de Lardizabal fue descubierto en noviembre de 1993 en Lote Bravo, el mismo lugar utilizado como cementerio clandestino en 1995 para arrojar a todas las jóvenes violadas y asesinadas. De vuelta, una coincidencia muy curiosa. De hecho, la autopsia mostraba como un par de esposas habían sido utilizadas para sujetarlo. No eran sus esposas de policía, pero el número de serie, visto en la cinta de video de la autopsia, indicaba que estas esposas pertenecían a la policía, pero que no eran de él. Este video, por cierto, está en poder del FBI. En el 93, la hermana del policía asesinado, Rosa Lardizabal, acusó a Jesús Will Issa, un comandante de la Policía Judicial del Estado, en el 93 de estar implicado en la desaparición de su hermano, lo cual es enteramente posible. En cuanto a lo que es la conexión con Estados Unidos, se imaginarán que, por supuesto, que el negocio de la droga va y viene por ser una frontera. Sin embargo, hay otro pequeño problema y es que desde Estados Unidos vieron la posibilidad que les traía Ciudad Juárez con respecto a las jóvenes que ahí vivían. No solamente compraban drogas, sino que también querían comprarlas a ellas. De hecho, según tenemos entendido, hay una buena clientela de parte de Estados Unidos de gente que alimenta la trata de personas. Una de las maneras en las cuales se manejan es bastante sencilla y es aprovechándose de la inocencia de ciertas mujeres. Vamos a ponerlo bastante simple. Con engaños, atraen a las chicas para sacarles fotos. Más que nada a jóvenes de entre 15 y 25 años, o lo que sea que los clientes estén buscando. Entonces, una vez que les sacan fotos, un poco de información, meten a estas chicas en un catálogo. Ese catálogo se los dan a sus clientes VIP en Estados Unidos. O también, no tan usualmente, a mexicanos con el poder suficiente como para pagar esto. Hay también más detalles con respecto a cómo encuentran a las chicas y para qué las usan, para qué quieren exactamente, cómo, qué cosas experimentan con ellas. Pero sinceramente, no me quiero meter en eso. Pero les voy a dejar un video abajo que es un documental que en una parte explica lo que hacen, porque sinceramente no quiero. Para terminar, quiero ahondar un poco en lo que me dijeron algunas personas con respecto a vivir en Juárez y tener experiencias justamente de lo que es estar allá y que desaparezcan amigas, familiares, conocidas, etc. Según lo que algunas de las personas que me mandaron mails describen, cuando se intenta buscar a una de las chicas que desapareció, la persona termina muerta. Es decir, no es algo fuera de lo común, sino algo que puede pasar y pasa. Una persona en particular me cuenta que en su universidad se dio un caso de violación a una docente y la universidad los encubrió para que pudieran salir del país. Se hizo una manifestación feminista y a estudiantes que participaron en dicha manifestación se les dio de baja. Esto es una cita directa de ese mail. Es triste ver cómo pasa el tiempo, ser niña y ver que el mundo es lindo, crecer, enamorarte y romperte el corazón de ver lo fea que está la ciudad. Ver cómo al día siguiente te avisan que asesinaron a tu compañera de clase, que policías violaron a tus amigos, que asesinan a tus amigos, asesinan a tus maestros, que asesinan a compañeras si tu universidad las rechaza y no hacen nada para hacer justicia. Que el periódico El Diario de Juárez, el que era tan confiable, empieza a atacar a las mismas mujeres desacreditando el feminicidio. A tus compañeros que fueron seleccionados para irse a las olimpiadas asesinados, a tu amiga activista asesinada por implementar medidas de seguridad para las mujeres. A tu compañero que fue asesinado solo porque participó en la toma de rectoría para implementar un descuento en la colegiatura solo por ser en línea. Como pueden ver, esto es básicamente un resumen de lo que ya les conté, pero mucho más profundo porque viene de una persona que vive allá. Una persona que tuvo que vivir esto en carne propia y tuvo que crecer ahí viendo cómo se desarrollaba frente a sus ojos. Toda la inseguridad, toda la corrupción, todo lo que, bueno, ya les conté. En estos logos, cada uno de los clavos y listones representa a una mujer que falta. También me cuenta que debido a la inseguridad y a la cantidad de víctimas que hay, las mismas chicas comenzaron una lista anónima en redes sociales de abusadores, con información de dónde viven, dónde trabajan o a qué instituciones van para poder prevenir encontrárselos solas. La justicia toma esta lista más bien como una amenaza y los hombres pueden denunciar si la información es falsa y saben quién los puso ahí. La verdad que más allá de si alguien en esa lista no abuso a nadie, es una prevención que la gente debería tener y que el estado no da, que la policía claramente no colabora y por lo tanto es una de las soluciones que se les ocurrieron. Otra de las opiniones que van por el lado de lo que ya había descrito es la siguiente. En mi caso, la hermana de un amigo desapareció. Si es doloroso, ¿por qué no sabes nada? Aquí el gobierno todo quiere ocultar. A mi amigo le entregaron unos huesos diciendo que era su hermana. Él tuvo que mandar a hacer la prueba de ADN y pues resulta que no eran. También nos cuenta que es bastante feo pasar por las calles y ver la cantidad de cruces rojas. Considero que claramente debe ser muy crudo, pero también es parte de hacer conciencia. Sin embargo, también nos dice que si te vas afuera de Juárez, siendo de ahí, y comentás de dónde venís que sos de Juárez, automáticamente reconocen este lugar como donde matan mujeres. Lo cual debe ser un sentimiento bastante feo de tener que te reconozcan por estas cosas. Como final, hablemos del caso de Marisela Escobedo, que fue uno de los que más llamó la atención dentro de Juárez, según lo que me contaron por mail. De hecho, a tal punto llamaba la atención que le hicieron un documental que se puede ver en Netflix. Voy a ser concisa porque, como digo, pueden ver el documental directamente, pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Marisela Escobedo Ortiz era una activista social que comenzó en el 2008 debido al asesinato de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, de tan solo 16 años de edad. Marisela dijo que el culpable era la pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Con sus propios recursos, logró localizar a Barraza en Fresnillo, Zacatecas, donde fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez. Allí, él confesó la autoridad del crimen y señaló el lugar de sepultura de los restos en uno de los primeros juicios orales de la historia de México, en donde la confesión no fue suficiente. Es decir, a pesar de que él mismo admitió que la había matado donde la había dejado, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo pusieron en libertad. Él había admitido todo y sin embargo lo pusieron en libertad. Todo esto evidentemente fue un escándalo y algo que llegó más allá de Ciudad Juárez. Entonces Marisela Escobedo se volvió referente pública de esta denuncia. Después de esto, Marisela dejó su trabajo para dedicarse completamente a denunciar la impunidad por el asesinato de su hija. Quería juntar pruebas y que el asesino fuese nuevamente detenido y llevado a juicio. Es decir, dedicó su vida a intentar que el asesino de su hija estuviera en la cárcel como correspondía, de maneras en que incomodaba a aquellas personas que estaban en su contra. Esto incluyó pasear por las calles con la foto del asesino de su hija sin ninguna clase de ropa, hacer montones de marchas, pedir a la gente del gobierno, pedir a todas aquellas personas que pudieran hacerse responsable de esto, que hicieran algo e incluso ir al lugar donde supuestamente el asesino dejó los restos de su hija para recabar pruebas. Y digamos que lo logró. Un tribunal revocó la sentencia absolutoria, declaró y sentenció a Barraza por asesinato. Sin embargo, él jamás pisó la cárcel, permaneciendo prófugo de la justicia. Ante esto, evidentemente, ella tuvo que volver a pedir justicia, tuvo que pedir que buscaran a este hombre y quedó amenazada de muerte. Declarando lo siguiente. Si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí, en frente, para vergüenza del gobierno. Ella estaba en ese momento en el palacio del gobierno de Chihuahua. Ella sabía que estaba amenazada de muerte, sabía que podía alguien ir a buscarla y por eso decidió quedarse ahí, para que si eso pasaba, todo el mundo lo viera. Y efectivamente pasó. El 16 de diciembre del 2010, fue asesinada en presencia de uno de sus hijos de un balazo en la cabeza por un desconocido. Unos años más tarde, el 7 de octubre del 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua capturó a José Enrique Jiménez Zavala, conocido como el Wicked, y lo presentó como el asesino de Marisela Escobedo. Sin embargo, el hijo que estaba de testigo cuando su madre murió, dijo que el Wicked no era el asesino de su madre y señaló a Andy Barraza, hermano del otro de Sergio Rafael, como el autor material. Y en noviembre del 2012 se informó que el asesino de Ruby Marisol, Fraire Escobedo, había muerto en un enfrentamiento con el ejército mexicano. A su vez, dos años después, el 30 de diciembre del 2014, el Wicked fue encontrado muerto en su celda. Al principio se dijo que había muerto por causas naturales, pero días después se confirmó que había sido asesinado por otro preso. Este caso nos muestra básicamente todos los elementos de lo que ya les conté antes. Por un lado, el feminicidio a causa de este hombre. Y después el tema de la justicia, de que no actúa y que cuando actúa es apenas. Fallaron, dijeron, bueno, sí, vas a la cárcel, pero ni noticias del hombre al cual tenían que perseguir y después lo mataron. Y lo peor de todo es que solamente actúan cuando son presionados e incluso cuando actúan no están del todo involucrados en la búsqueda de pruebas, en la búsqueda de los culpables, en hacer cumplir con la justicia. Y esto es claramente de lo que la gente se queja. Les recuerdo, si quieren vayan a ver las tres muertes de Marisela Escobedo. Se llama así el documental, salió el año pasado. Recomendado al igual que muchos otros documentales que existen de las muertes de Juárez, lo pueden buscar en Google porque son tantos que van a encontrarlos fácilmente. Igual abajo también les dejo los nombres, o al menos de los que yo vi. Hay algunos con menor presupuesto, más de gente que está viviendo ahí, que le pregunta a otros. Y después están los documentales como este de Netflix. De todas formas, todos importantes para ver qué es lo que sucede ahí. No suelo decir esto explícitamente y me parece que es evidente que deseo lo mejor para todos los casos, que se resuelvan, que se encuentre justicia, pero especialmente a la gente de Juárez le deseo que algún día esto se pueda terminar. Especialmente porque tengo varios suscriptores en Juárez y me llegan constantemente peticiones. No solamente a este caso, sino en sí. Creo que buscan que esto se conozca más, así meten aún más presión. Entonces a aquellas personas que no son de Juárez, no solamente les recomiendo compartir este vídeo, sino en sí la historia, ir a ver el documental porque eso realmente ayuda. Están enterados un poco más y si pueden ayudar en lo que sea, por favor, háganlo. Abajo dejo todos los links que me parecen importantes, algunas fuentes que me ayudaron muchísimo a entender más que nada cómo llegamos a este punto. Pero bueno, hasta acá llegamos con el vídeo. Si tienen más experiencias o cosas que agregar, por favor, déjenlo en los comentarios. Sin nada más que decir, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!